Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro videito Bueno, como los tenemos acostumbrados, evento que sale Evento que intento sin importar la hora, traérselo lo más rápido posible En este caso, vámonos aquí al juego de una vez Tenemos el torneo de pesca, algo que por supuesto es una de esas cositas nuevas Recuerden que la temporada número 20 va a ser una combinación de cosas nuevas y cosas recicladas En este caso, el torneo de pesca es algo nuevo que vamos a poder disfrutar Y como estamos viendo acá, tenemos que entrar a nuestra casa y salir Para que simplemente aparezca torneo de pesca Los mejores pescadores del páramo se han unido aquí para decidir quién es el mejor El título del video va a ser ¡Corre! De una vez, como siempre, ya que tenemos que aprovechar en la medida de lo posible Estos pequeños eventos que duran muy poco Por lo general, solamente tres días No es ir a cualquier zona de pesca ¿Ok? Vean que me está diciendo que vaya Aquí tengo una de estas típicas Que duran 12 horas, las normales que salen de vez en cuando Esta es una aparte ¿Ok? Entonces tenemos que ir exactamente a la que nos esté señalando con el torneo Recuerden que tenemos dos tipos de cañas de pescar ¿Ok? Tenemos la caña de pescar que podemos craftear, la normalita Y tenemos la caña de pescar profesional Que nos va a permitir, sea más sencillo Ganar o recoger o capturar los peces Que es esta de aquí Que es esta de acá, perdón Caña de pescar profesional Ya que Fira ha dado muchas cañas de pescar de estas anteriormente de forma gratuita O si no simplemente jugadores nuevos Crafte en esta Ok, vamos a ver entonces Tenemos un NPC por aquí Con el bar Mucha gente que hay otra oportunidad de conseguir el bar O también aquí La parrillera Otro NPC Creo que no tengo interacción con ninguno Este sí Pack de pescador Bueno, aquí me aparece todo Esto creo que no me da nada No, esto es un correo de pesca que realmente no dice mucho Y esta es la carnada que sí es importante Y bueno, recuerden que esta carnada es que cuando los peces se acaban O sea, cuando estamos pescando Hay un número X de peces Y cuando se acaban los peces Podemos lanzar una carnada para tener más Déjame irme para acá abajo A ver qué más hay Y... A ver Por aquí no hay nada Por aquí arriba tenemos otro NPC Tampoco tenemos interacción Y... Y ya Entonces nos vamos a acercar Vean que dice Espera que el pescado muerda el anzuelo en la ubicación de torneo de pesca 0 de 15 Captura pescado en la ubicación de torneo de pesca Muy fácil Incluso creo que me falta otra Creo que eran 3 Torneo de pesca Esta de acá Captura cofres En la ubicación de torneo de pesca Eso va a ser un poquito más complicado No va a ser tan fácil A eso me refiero Ahora Ojito con esto Que el cebo atrae a un 50% más de pesas en el estanque O sea cuando le hacemos la carnada Y se duplica la probabilidad de encontrar un cofre Mientras pescas en el estanque Estos cofres Pueden traer cualquier tipo de cosa O sea realmente No es algo en particular Tenemos que simplemente tener suerte de sacar uno Capturarlo Tenemos que mantener aquí Dándole con el dedo O clic en el emulador Vean que la barra tiene que mantenerse Entonces la necesitamos Ok Esto es uno dorado Que son los más complicados Vean que del lado derecho Estoy utilizando una caña de pescar normal Porque Bueno en esta oportunidad En este torneo en particular Kefir quiere que pesquemos Que la pasemos bien Porque los peces dorados A veces son un poquito complicados de sacar Vean que tengo un cofre abajo No se que pasa Si yo agarro este pescado Creo que el cofre se viene con todo el pescado Ahí, ahí Ahí se fue El cofre lo tengo Así que tengo que estar pendiente Es del pescado En la computadora Esto es un poquito más difícil Que en el celular El celular es más fácil Con el dedo en la pantalla Y ahí está Entonces El cofre Ya lo saqué Me dio alcohol fuerte Ok Ese cofre en particular Y si me voy para acá Ya me lo debía A ver Me lo debería haber contado Uno de tres Y listo Entonces vamos así Dándole, 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 dándole Como les digo El número de peces No es infinito Entonces Si queremos Si sacan los peces Y queremos sacar más Tenemos evidentemente Que sacar la carnada Lanzarla Y se restablecen los pescados El dorado Es el mejor de todos Porque claro Es categoría De una estrella de oro Y eso nos va a permitir Crear Recuerden que cuando Ustedes vayan a estar Crafteando la comida Tenemos tres tipos De pescados ¿No? O tres categorías De pescados Está el pescado Normal El de bronce Está el de plata Y el de oro Dependiendo de La categoría del pescado Que utilicemos Siendo obviamente La de oro La mejor El pescado va a tener Mayor duración Su efecto Si por ejemplo No Efecto de 10% O 10 puntos más De protección Entonces Si es de oro Va a durar El efecto No sé 10 minutos Si es de bronce Va a durar solamente 5 minutos Eso lo digo Obviamente para los jugadores Nuevos De resto No hay nada muy llamativo ¿No? Aquí es pescar 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 Voy a colocarme Una caña de pescar Entonces de esta Para que vean un poquito La diferencia Pero yo creo que aquí No se va a sentir Porque realmente Por lo que estoy viendo Incluso El pescado dorado Por lo general Cuando se va a pescar En una zona normal Y corriente No en esta del torneo El pescado Va para arriba Y para abajo Como loco ¿Ok? Pero la mayor diferencia Es que esa barra Vean la barra amarilla En la cual tengo que tener El pescado Adentro Para capturarlo En esta caña de pescar La mayor diferencia Es que esa barra Es mucho más amplia Entonces claro Al ser una barra Más amplia Me permite Que tenga una mayor probabilidad O sea mucho más sencillo Mantener el pescado Allí Mira que aquí ¿Verdad? Muy 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 fácil Pero Viendo que No está muy difícil Yo creo que Se lo pueden guardar Para después Ahora En este punto Se acabaron los pescados Pero usted me dice Bueno yo quiero seguir pescando Yo creo que tengo De esos Le damos clic acá Como si fuese más A pescar de nuevo Y me dice ¿Quieres usarlo? Lo utilizo Vean que lo lanza Y ahora me va a restablecer Los pescados E incluso me va a restablecer Un 50% Más de peces De lo normal Porque esa es una De las cositas Que tenemos Dentro aquí De Este torneo Se vea que es muy sencillo La barra es muy grande Es muy amplia Y bueno luego De un rato Ya terminé de pescar Me salió solamente Un cofre Dime en la parte De abajo De los comentarios Si a ustedes Les salió Más de un cofre Pero me salió Uno solo Eso que está Supuestamente Aumentada La probabilidad Y todo esto Pero me quedé Mucho rato aquí Y incluso me cambié De posición Para ver si De alguna u otra manera Eso afectaba Pero uno solo Las otras misiones Ya las hice Ok Ya les voy a mostrar Ahorita en el backpack Todo lo que conseguí Me cedieron Varios pescados Dorados Hay una Buena posibilidad Está como que Bastante aumentada La posibilidad De conseguir pescados Dorados Pero Vean que Ya no hay más pescados Ok Da igual donde me pare No O sea Obviamente es el mismo estanque Vean que da igual No voy a usar más Y Esto fue lo que obtuve Ok Obtuve cinco de estos dorados Uno de estos dorados Seis en total Varios de plata Los de bronce No hacen falta O sea Esto no vale la pena Guardarlos Porque los de plata Y los dorados Si Pero los de bronce Realmente no Una sola carnada Y me utilicé Dos cañas de pescar Y medias Esto va a decir A todos familia No me compren Si les gustó No olviden Provincial El botón de like Y no vemos el siguiente video Hasta luego